¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Lost Ark Y ahora que estoy un pelín mejor, solo un pelín mejor, ya he quitado ese pie que tenía al lado de la tumba, ¿vale? Ya me he puesto un poquito mejor de salud, estoy un poquito todavía congestionado, pero por todo lo demás no corro peligro Bien, estoy en una zona que me parece una de las zonas más guapas y flipantes que he visto en un juego, ¿vale? Yo he jugado durante un montón de años a MMORPG, juegos de rol y por el estilo Y cuando se trataba de tener un clan, pues había algunos juegos que te daban la posibilidad de tener una pequeña sala o una pequeña instancia para tu clan Esta instancia era liderada por el líder del clan, evidentemente, y el líder del clan era el que se ocupaba de administrar todos los recursos de esa sala Pero, este juego ha ido un paso más allá, no, 40 pasos más allá, porque, de hecho, si os fijáis, aquí tengo yo un estado O sea, es como mi pequeño país o mi pequeña ciudad, o sea, aquí nos dan una jodida ciudad Y mirad, que no es pequeña, eh, que es bastante grande, mirad Salir del estado, ¿vale? Mirad lo grande que es Tiene aquí sus, eh, sus casetas de, a ver, esto es, bueno, mantenimiento, viajes Eh, es, mantenimiento del estado ¿Veis? Tenemos nosotros que administrar esto, crafteo Esto, eh, menú, o sea, eh, 20.000 historias, ¿vale? Y aquí tenemos nuestro nivel, nivel 1 del estado Y me parece una auténtica pasada, mirad Estos son NPCs que hay aquí, supongo que, que serán mis sirvientes Pero, atentos, porque esto de aquí, este estado Te lo dan, bueno, esta zona de aquí te lo dan En cuanto te den esto Este sonido, Sound of the Blessed Land, ¿vale? Esto te transporta al estado Y te teletransporta aquí A esta zona de aquí Tienes que hablar con la tía esta, después hablas con estos de aquí Y ya está, sin problemas Y me parece una auténtica pasada Así que vamos a hacer un tour turístico Por toda mi isla Mi pedazo de isla Mira, aquí están todos los Bueno, supongo que todas las criaturas friendly Que me he estado encontrando Alrededor de De mi viaje Bueno, durante mi viaje Mejor dicho Vale, puedo Vale, ¿por qué me dice welcome? Habla con Felicia ¿Quién coño es Felicia? Vale, es Es esta, ¿no? Sí, habla A ver, a ver Un segundo, un segundo, un segundo A ver, tengo que leer esto Porque Vale, y tengo que poner Ah, muy bien, muy bien Le tengo que poner Un nombre A mi estado Pues, bueno Eh Tengo que dar aquí Y poner un nombre No sé Eh Como Como esta cuenta No la voy a conservar Pues voy a poner Voy a poner Espérate Coño Que le tengo puesto aquí En mayúscula Exiliados Venga Bueno, perdonad Pero se ha puesto El perro A ladrar Y he tenido que hacer Un pequeño corte Pero bueno Exiliados Es porque Yo estaba en un clan Donde Eh Bueno Su nombre era Exiliados Y me trae Muy buenos recuerdos Así que Exiliados Vamos a ver Si se rellena esto Germ Mococo Gritin No sé Que será esto Pero será que me están Extrayendo Todas las Eh Las De esto de Mococo Yo tengo Vale Taga el tributo Aquí le tengo que dar A Un segundito Y le tengo que dar A Clap Vale Pues clap Y Perfecto Habla con Felicia Otra vez Esta tía Me va a tener aquí Excelente Son Vale Ahora Vamos A ver Vamos a ir por aquí A ver Yo tengo que entrar aquí Mira Copia Tienes que inspeccionar El estado Mirar Que Grande Es Y No me he fijado Pero yo creo Que hay Eh Zonas De De Tala De árboles Mira Esta isla también Yo no sé si se puede llegar A estas islas Pero vamos a descubrirlo Ahora Vale No sé si tiene Zonas De tala O de pesca Que yo supongo que sí A ver Un segundo Eh 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 De momento No veo por aquí Nada No veo por aquí Nada Voy a ir Bueno Vamos a ir investigando Porque aquí todavía queda mucho Que descubrir Energy Vale Vale F5 Si Aquí hay zonas De tala Creo Porque resulta que aquí pone Energy Y energy es Eh Lo que me consume Eh De tala De pesca De crafteo De todo Vale Eh Yo espero De tu ayuda En el futuro Vale Vamos a ver Por aquí Ah Para atrás Bueno Eh Como acabo De llegar A la isla Esta A mi estado Pues Me están Haciendo aquí De guía Joder Los cambios De cámara Y demás Dificultan Un montón El El que el personaje Se mueva Eh Lo dificultan Bastante Pero bueno Aquí me dan Cosas de crafteo Control mode Vale Que tengo que hacer Ahora Por aquí A ver Control Más Uno A ver Control Más Uno Hostias ¿Esto qué es? A ver Eh Produce Estudia La producción De una nueva Workbench Vale Puedo mandar aquí Hostias Un momento Un momento Un momento Mira 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 Que va a tener Un momento Espérate Esto ya es La leche Esto yo no lo había visto En ningún juego Aquí Tú puedes Eh Creo que Lo que estoy viendo Mira Puedes Mejorar Tu estado Tu país Tu isla Con Nuevos Estudios Con Con Nuevos Edificios Mejorarlos Supongo 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 Yo creo Yo creo que Que no es A ver Vale Completado Muy bien Estudio completo Yo creo que lo que es esto es Que los edificios Van subiendo de nivel Los que ya están A ver Estudio completo Vale Le damos aquí Y Escape Vale Para salir del modo Este Vale Yo creo que lo que Se hace es Que los edificios Que ya están Suben de nivel Como este de aquí Vale Bueno Aquí no se puede pasar Pero este Es el que Es el que Administra Este edificio Pues Yo supongo que será Que esto mejora Los edificios Y lo que pueden Ofrecerte No creo Que se puedan Poner edificios Nuevos No lo creo Pero bueno Crafté Una poción De recuperación En el battle Item Vale Esto tengo que hacerlo Vamos a darle A control Uno Control Uno Otra vez Y ahora A ver Donde Será esto No esto Workshop No Battle Item Que coño Puedo hacer Espera Workshop Si aquí En workshop Si aquí Me lo pone Vale Le damos Recupero Bien Oye Tampoco es tan Difícil Me van explicando Más o menos Como hace la cosa Y mirad Ahora mismo Estoy haciendo Una poción Pestosa Pero Conforme Suba El edificio De nivel Pues seguramente Podría hacer cosas Mucho mejores Y mirad Que Que son Pocas plantas Estas plantas Supongo que serán Del principio Del juego Que tampoco Requerirá mucho Estamos aquí Y ahora Vale Tengo que ir Para acá Vamos a coger El caballo Está muy bien Que se pueda Utilizar Montura Aquí Es el cambio De cámara En cuanto Cambias el cursor Un poco Te jode Lo que es La entrada Porque te bloquea Con todo Bueno Aquí tenemos Un montón De cositas Mail Action house Ah vale Este es el de la subasta Subasta Por aquí A ver No Tengo que salir por aquí Bajamos del caballo Y ahora Tengo que hablar Con esta Vale ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? A mirar Señor Carlos Gracias por visitarnos Nuevo estado Bien No sé lo que significa esto Vale Estos serán Regalos Que me hacen A mí Supongo Vale Esto creo que son Empleados Habla Con Adel Sobre Carlos Es mi amigo Vale Un juego Nippon Bueno Nippon No Un juego Coreano Que pongan De nombre Carlos Álvaro No 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 La verdad Que no No pega mucho Pero bueno Vamos a ver Dónde tengo que ir A ver Tengo que Aquí Vale Tengo que presionar La P No la P No La K No Coño de prima Ve La I Joé La I Restaura Mil puntos De energía Al estado Vale Esto Eh Ostias No me diga Que voy a tener Aquí Voy a tener Aquí Terremotos En serio Oscuridad Ah Esto voy a Abrirlo Vale Eh Y esto es Lo que me da Es un Un tripulante Más Otro Tripulante Más Que no sé Si será Para el barco Bueno Esto lo voy a Tomar también ¿No? Porque mil puntos De todo modo Esto me dará Más adelante ¿Y esto qué es? Ah Mira 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 Esto no lo había visto Yo No lo había visto Yo Pues nada A ver Control Y No Control Uno Tenemos que ir Al laboratorio ¿Cómo? Espérate Esto lo quitamos A ver Control Uno Y no sé Cómo puedo ir yo Al laboratorio Si no me deja Moverme Ah Vale Coño Que es con la tecla A SDW Ahora sí Ahora sí A ver Laboratorio Laboratorio ¿Dónde es Coins? Está el laboratorio Workshop Cuartel general Mansión A ver Por aquí tiene que haber algo ¿No? Y así El laboratorio Ah bueno Ya puedo darle aquí Directamente Vale Pues lo damos Ya está No hace falta buscarlo Si no simplemente aquí te aparece Y ya está Pero me hubiera gustado Saber dónde está El laboratorio Por lo menos Para cuando tenga que ir Hacer cualquier cosita O se pueda hacer aquí Directamente No lo sé Ahora vamos a mirar Una cosita A ver Vamos a mirar Una cosita Esto Efectos Efectos del laboratorio Aquí te dan Supongo que Diferentes cositas Y hacia dónde Tengo que ir yo Ahora A ver Regular Mission A ver Pues no me sale aquí Regular Mission ¿Vale? Ah Del cuartel general El cuartel general Está aquí Ahí va A regular Mission Esto Completar Mission ¿Eh? Oye pues Mira, mira, mira El barquito Que por ahora No puedo Creo que Estos son misiones Que hace el barco Por sí solo ¿Eh? Completar misión Sí Yo de momento Me estoy Enterando Más bien poco Lo bueno Es que Mision de sumario ¿Vale? Lo bueno Es que Es bastante Intuitivo Y Poquito a poquito Bueno Aunque no Se entienda Mucho el inglés Es Pinchar 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 Y ya está Oh, eh Sí que me han dado Cosas A ver Mira Me han dado Otra vez Dos puntitos De esto ¿Y por qué Me sale ahora Esto de aquí? A ver La B Ah, vale, vale Con la B Puedo cambiarlo Y esto ya es más Bien Ahora tengo que ir Al laboratorio A ver Crafteo Viaje Trenzón Pinchamos En laboratorio Aquí Pinchamos Y Ahí va Y mirad que Como sube El nivel, eh Ya estoy en nivel 3 De la isla En nivel 3 Está muy bien Completado Uy, mira Los diferentes mercaderes Tienen diferentes productos Entonces En mi isla Vale Cuando tú inicias un tradeo Eh Hace diferentes contratos Vale Los mercaderes están Supongo que Por un tiempo determinado Y tienes que Supongo Tienes que Que cogerlos a tiempo Creo que he leído eso Vale Tampoco A ver Yo sinceramente Lo digo, eh Vale Se me están gastando Un montón de puntos Esto se rellenará Por día Supongo Probabilidad De recuperar Energía 100 Máximo de energía 15 Esto se recuperará Por hora 100 Por hora Creo Supongo No sé Pero Tengo que decir una cosa Y es que Este juego Cuando llegue A Europa O cuando llegue A todos los mercados Que todavía Tiene que llegar Este juego Lo va A petar Muchísimo Mira Un segundo Ah Mira, mira Vale, vale, vale Aquí te viene El mercader Claro Está por un tiempo Determinado Está por 7 horas Y mirad Lo que vende A ver Esto A ver Esto Cuánto cuesta A ver Yo No puedo Cambiar A ver Ah, vale, vale, vale Un segundito Yo tengo moneditas De estas Y puedo cambiarlas Por esta 100 monedas Por una de estas Canvas Canopy De man Vale Vamos a cambiar Por esto Venga Uno Solo uno Ya tengo aquí Uno Y aquí otro Venga Y ya no puedo Fuera de esto Y fuera de esto Solo puedo comprar uno Eso viene muy bien Porque Nosotros Ya está Ya lo tengo completado Nosotros Tenemos que estar Pendiente De Todos los mercaderes Que lleguen nuevos Porque tienen Un tiempo Determinado Para estar En nuestra isla Y en ese tiempo determinado Nos vendrán con Ítems Que nos servirán O no Dependiendo de lo que busquemos Pero está Muy guapo Y lo que estaba diciendo Es que Este juego Cuando llegue a todos los mercados Que tiene Que venir Tanto a Europa Como a Latinoamérica Y demás Este juego Lo va a petar Porque ya no es solo Que el juego Sea Enormemente grande Tiene un montonazo De zonas De mapas Enemigos Acción Tiene PvP Un PvP Bastante Friendly Por así decirlo Porque El PvP Pone a todos los jugadores Al mismo nivel Cuando tú entras a una zona de PvP Todos los jugadores Están a nivel 50 No sé Bueno Eso es lo que a mí me han dicho ¿Vale? Que todos los NPC Uy Todos los NPC Coño Todos los jugadores Que entran a un PvP Se ponen A nivel 50 Da igual el nivel que tenga Que todos Están a nivel 50 Todos Tienen los mismos puntos Para distribuir En sus skills ¿Vale? Ahí está muy igualado Pero Lo que no sé Es Si La armadura O los artefactos Que tú te pongas Ahí También Estará Equilibrado Porque Si yo entro Con una armadura Simple Y me enfrento A alguien Que ya tiene una armadura Tochetada No sé si eso Influirá No lo sé Pero Lo que es el nivel Y las skills Entran todos los jugadores Al mismo nivel Y con los mismos puntos Si a los mapas A las mazmorras Al PvP Le sumamos El minijuego Por así decirlo Del barco Porque hay un montón De océano Y parece que se pueden encontrar Tesoros y demás Islas Que descubrir Y encima Tienes Un juego de cartas Tienes El crafteo Tienes La recolecta De recursos Y encima Hasta ahora Que yo Que yo sepa Es lo último Que me queda Que es el estado O sea Lo que es Tu isla Que tienes Que administrarla Este juego Tiene Horas Y horas Y horas Y horas De contenido Para ofrecer Y que no Te aburras Es una Auténtica Pasada La de cosas Que estoy Descubriendo De este juego Cada día Me encanta más Es una pasada Y Esto es solo Al principio Porque yo Acabo de empezar A jugar Este juego Lo que pasa Es que Te sube De nivel Muy rápido Pero muy rápido De nivel Por lo menos Hasta nivel 40 y algo Por ahí Ya después Supongo que Se tardará Mucho más En subir No pasa nada Es lo que Me gusta a mí De los juegos Que cueste Subir al personaje Pero De momento El juego Ofrece Muchísimas cosas Muchísimas cosas Para que no Te aburras Perfecto Vale Necesito estudiar Este libro Vale Le damos aquí Vale Eh Dile que Tú eres Solo Vamos a dar Aquí venga Vale A dar algo así Por aquí Más cositas Y Aquí se va a quedar El vídeo De hoy Porque Voy a hacer una segunda parte Con Los secretos De la isla Bueno Los secretos Cuando digo secretos Me refiero a Lo que Lo que tiene que ofrecernos La isla No voy a Mostrar Algo Que solo yo Haya descubierto Porque no Es una tontería Pero ya saben Lo que quiero decir Todo lo que tenga Que aportar La isla Voy a intentar Descubrirlo Y Informar En el siguiente vídeo Para que no nos perdamos Nada Para cuando salga En Europa O en Latinoamérica Y podamos estar Ya más que acostumbrados A todo lo que nos ofrece El juego Que de momento Me está pareciendo Una auténtica pasada Excepto Excepto En el combate Como ya he dicho El combate No me gusta Para nada Porque Al menos Este personaje Es demasiado lento Para dirigir Sus ataques Hacia donde yo tengo El cursor Vale Es demasiado Ortopédico Y se mueve Muy lento Pero lo mismo Con otros Personajes Será muy rápido Así que nada Nos vemos en el siguiente Gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima ¡Hasta la próxima!